Entre 65 a 70 Córdobas, las pulperías de Managua están ofertando la libra de queso, un golpe que ya trastoca el bolsillo de varias familias en Nicaragua. Sin embargo, Marlon Centeno, vendedor mayorista del mercado oriental, afirma que el alza de precio de este producto lácteo corresponde solo a las pulperías. 70 Córdobas, hermano, es falsa alarma, hermano. Tal vez en las pulperías se puede dar ese precio, pero aquí en el mercado el precio es 50 Córdobas la libra por mayor y 52 la libra. ¿La demanda que tanto ha aumentado o ha decrecido en estos últimos días? Bueno, vos sabes que los nicaragüenses, si el queso no está en el plato, pues uno no come, ¿verdad? Pero el quesito, gracias a Dios, siempre lo busca la gente y siempre se lo lleva, ha estado estable la venta. El productor pecuario y diputado de la Asamblea Nacional Douglas Alemán atribuyó el aumento de precio de la libra de queso al proceso de verano que enfrenta Nicaragua y que ha obligado a los productores a suplementar sus animales para seguir teniendo los altos rendimientos de producción de leche. Es la época de verano, ya estamos en época de verano y entonces lógicamente los costos para el productor se incrementan porque tiene que suplementar por un lado y por el otro lado, como te digo, hay menos disponibilidad de pasto y es la época en que se disminuye la producción promedio de leche. Entonces, precisamente eso es lo que ocasiona que el precio se incremente un poco. ¿Cuál es la realidad que vivimos? Que los productores tenemos un pequeño incremento durante la época de verano, pero la verdad es que el consumidor paga un gran incremento o un mayor incremento. Desde febrero, el galón de leche es vendido por los productores a 50 córdobas, por lo que aseguran que las alzas de precios que registra la libra de queso es más especulativo que generado por el mismo sector. Jimmy Romero, Voz TV. ¡Suscríbete al canal!